El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este martes un nuevo aviso de viajes donde recomienda a sus ciudadanos no visitar Nicaragua debido a la prolongación de la pandemia del coronavirus. En primer lugar es un golpe fuerte para nuestra economía porque recordemos que Nicaragua tiene dentro de lo que es la captación de recursos a través del turismo una importante influencia monetaria pero al frenarse este flujo de visitantes extranjeros pues esto nos afecta a la economía. El llamado para el gobierno es reconsiderar, es retomar las medidas, actuar con mayor beligerancia, con mayor conocimiento, con mayor deseo para solucionar. En la alerta agregan que los hospitales gubernamentales en el país carecen de personal y es posible que no puedan brindar una atención completa ante situaciones de emergencia. Otra advertencia que hace la nación norteamericana para no viajar a Nicaragua es el tenso clima político en el país y la represión gubernamental. Recomendarle a los norteamericanos que no viajen a Nicaragua por problemas de COVID eso es una desfachatez porque en Nicaragua el COVID está prácticamente en un proceso de control y ya tenemos en puertas la vacunación contrario a lo que sucede en Estados Unidos que es el país en el mundo que tiene más contagiados de COVID y tiene más muertos por COVID con saturación de hospitales y con una pandemia que está incontrolable. Entonces me parece que es un absurdo que los sopilotes le tiren a las escopetas. La medida se genera luego que la Cámara Nacional de Turismo demandara al gobierno descentralizar las pruebas COVID-19 para que los nacionales y extranjeros tengan mayor facilidad de realizarse este procedimiento al momento de viajar al país norteamericano. Jimmy Romero, Voz TV.